De otro lado, la Mancomunidad de Caracara ha determinado continuar con el cierre del relleno sanitario. La verdad, nosotros no tenemos todavía conocimiento de eso, porque sí, hace rato nos han invitado a una reunión, pero que tenían que ir hacia el centro, pero porque nosotros no podemos ir hacia el centro. Cualquier reunión que haya con las autoridades tiene que ser aquí en el lugar también. Eso lo piden las bases, todo aquello, ¿no? Dirigentes de la Mancomunidad de Caracara aseguran que no conocen sobre el proyecto para construir la planta industrializadora de residuos y piden al alcalde de Cercado asistir al lugar para explicar cómo se ejecutará la obra. Reiteran que mientras no asista a leyes, no levantarán el bloqueo. Nosotros sí, sí, nos tienen que hacer conocer cómo están los avances, porque en las palabras no podemos creer ya, porque el domingo incluso en un ampliado el alcalde dijo que estaba licitando, pero la gente ya no los cree, porque es bastante tiempo, nosotros aquí estamos con el tema de la basura. El convenio con la Mancomunidad de Caracara feneció el 31 de agosto, por lo que vecinos decidieron bloquear el ingreso al relleno sanitario. La demanda es el cierre definitivo del botadero y no quieren más ampliaciones.